muy buenos días chicos bienvenidos de vuelta al canal y bienvenidos de vuelta a un nuevo vídeo más hoy toca un vídeo diferente porque va a ser más bien una especie de vídeo blog vale en vaya hombre tengo lo de la clave lleno os pregunté hace bueno ayer realmente fue por instagram para si os gustaría que subiera que youtube vídeos pues quizás un poquito más largos de 20 a 30 minutos y menos editados para la idea de pues bueno lo que os digo básicamente yo con la cámara vale y enseñando es mi día a día no sé si me estáis viendo bien ahora mismo enseñando es mi día a día y llevándoos conmigo durante el día mientras trabajo mientras entreno y demás y la respuesta fue bastante positiva o sea que eso es lo que vamos a hacer hoy simplemente va a ser un blog de mi día de hoy y espero que bueno espero que os guste no va a ser un vídeo súper editado como quizás bueno súper editado tan editado como lo que estoy acostumbrado a subir pero sí que es cierto que me parece que también es una buena forma de enseñaros bueno mi día a día de forma más transparente quizás de forma un poquito más realista compartir con vosotros bueno pues mis pensamientos durante el día mis opiniones sobre ciertos aspectos y ciertas cosas que quizás tenga que tocar y de las que pues por el motivo que sea tenga que pensar durante el día y bueno simplemente para que me conozcáis un poquito más a fondo o sea que vamos a terminar de preparar el segundo café y vamos a desayunar que ya lo tenemos preparado bueno chicos pues hoy para desayunar tenemos tres huevos revueltos 60 gramos de avena y unos cuantos arándanos congelados la verdad que últimamente el tema de las comidas estoy comentando con los macronutrientes pero quizás no se ajustan tanto a los bueno a los días en mi dieta que suelo subir por el simple hecho de que por temas de trabajo y por temas de bueno de estar muy ocupado intento comer lo que puedo lo que haya por casa intento que tenga un mínimo de coherencia y de sentido con con las actividades posteriores que vaya a hacer es decir meter hidratos antes de entrenar meterlos después para hablar pero a nivel de selección de alimentos y además quizás no está siendo lo más ideal porque insisto que son excusas baratas de que al final no es otra cosa pero al final estoy priorizando más el trabajo y el contenido y todo más allá de la definición y aunque estoy comentando con los macronutrientes quizás el cada día mis comidas son un poco caóticas por así decirlo no pero bueno aquí lo importante es que estamos cumpliendo cumpliendo a nivel de números o sea que eso es lo que verdaderamente cuenta vamos a comer esto que la verdad que tengo bastante hambre que a estas alturas de la definición ya hay hambre durante todo el día vamos a seguir trabajando y luego nos vamos al gimnasio que no tengo ni idea ni lo que me toca si os digo la verdad porque estoy en ese punto de la definición que se me olvidan las cosas se me va la cabeza y de todo y no tengo ni idea de que me no veo empujo empujes me toca a mí venga pues empujes vamos a hacer pecho hombro y dríceps el día segundo día de empujes verdad está el primero ahí sí segundo día de empujes de la rotación bueno segunda rotación perdón de empujes un día bueno un día bueno bien de preentrenamiento que nos vamos a meter porque el cansancio es bastante bastante importante hoy o sea que nada vamos a comer y luego nos vemos en el gimnasio chicos y 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 Bueno chicos, estamos aquí en mitad del segundo ejercicio ¿Vale? Segunda serie del segundo ejercicio No sé ni siquiera si me estáis oyendo bien o no por la música Espero que sí y si no tendréis sus títulos ahora mismo de lo que estoy diciendo Pero bueno, en cualquier caso lo que os decía Que estoy aquí en mitad del segundo ejercicio Y estaba pensando en las pocas ganas que tengo de entrenar hoy Y de estar hoy aquí Que al final con el cansancio que se acumula Muchos meses de definición Muchos meses de déficit Mucha fatiga acumulada Al final se hace pesado, se hace largo Y cansa, ¿no? Cansa tanto a nivel físico como a nivel psicológico Pero al final aquí estoy cumpliendo con lo que sé que tengo que hacer Y con lo que sé que me toca hacer hoy Y al fin y al cabo de eso se trata, chicos De eso se trata todo Del hacer lo que sabemos que tenemos que hacer Cuando lo tenemos que hacer independientemente de si nos apetece o no nos apetece hacerlo Al final creo que vivimos en un mundo de la sociedad ahora mismo En el que la gente se ha acostumbrado tanto a lo fácil, a lo cómodo Al mínimo esfuerzo Y encima la sociedad lo recompensa Recompensa esa falta de obsesión, esa falta de dedicación, de compromiso Y esa falta de todo, ¿sabes? Que al final, claro, cuando te vienes forzándote mucho No te esfuerces tanto Que te vas a cansar mucho O date un respiro que has trabajado muy duro No te pases, que te vas a quemar ¿Cómo que no te pases? ¿Cómo que no sé qué? ¿Cómo que no sé cuántos? A ver, aquí para conseguir objetivos hay que estar extremadamente obsesionado E ir a piñón Y ir al 120% Es decir, no podemos hacer las cosas solo cuando nos apetece Si solo hacemos las cosas cuando estamos motivados No vamos a hacer absolutamente nada Ni vamos a conseguir absolutamente nada Si tenemos un objetivo Un objetivo que es importante para nosotros Tenemos que estar obsesionados con él No podemos permitirnos el lujo del equilibrio No nos podemos permitir el lujo del balance, de la moderación No, 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 no Esto así, no O sea, si tenemos un objetivo nos tenemos que obsesionar con él Y la sociedad blandén en la que vivimos hoy en día En la que se recompensa el mínimo esfuerzo Y el no matarse mucho No vaya a ser que nos canchemos Y que nos fatiguemos y que tal Me parece que es una de las mayores plagas que tenemos en el siglo XXI De verdad Las cosas se tienen que hacer Cuando se tienen que hacer Tanto si quieres como si no quieres Y si no, si no las quieres hacer y no las vas a hacer Luego no te quejes de que no consigues ese objetivo que te has propuesto Al fin y al cabo Insisto, una vez más La vida, las cosas que merecen la pena no son fáciles de conseguir No son fáciles de conseguir precisamente por esto Porque requiere un nivel de esfuerzo Y de sacrificio muchísimo mayor Que la mayoría de gente no está dispuesta a realizar Y por eso muy pocos lo consiguen Y la mayoría no Tanto, ya no digo a nivel fitness Sino a nivel económico, a nivel personal, a nivel profesional En todos los aspectos de nuestra vida Todo, todo lo bueno en todas las áreas de nuestra vida Requiere mucho esfuerzo y mucho sacrificio Y si no estamos dispuestos a pagar el precio No lo vamos a conseguir Así de simple Pero bueno, simplemente eso Estaba reflexionando un poquito sobre las pocas ganas que tenía de venir hoy Y del cansancio acumulado que tengo Y de que hoy lo único que me apetece Es tumbarme en el sofá A dormir Ponerme una peli y descansar Pero aquí estamos Me he levantado pronto igual He trabajado igual Estoy entrenando igual Voy a terminar el entreno igual Voy a hacer el cardio igual Y luego voy a seguir trabajando el resto de día igual ¿Me apetece? No ¿Lo voy a hacer? Sí ¿Por qué? Porque sé que tengo que hacerlo Porque tengo un objetivo claro Y esto es lo que tengo que hacer hoy Para acercarme un 1% más a ese objetivo ¡Suscríbete al canal! Bueno, chicos Como podéis imaginaros Por mis fintas actuales Entrenamiento terminado Cardio terminado también Y llevo una sudada encima Que no es nivel enorme Porque aquí en Barcelona Por mucho que sea casi octubre Parece que el calor No se va Pero bueno Lo de hoy lo tenemos listo Lo que os decía antes Tenía menos ganas de venir Que a tirarme por un puente Pero hay que cumplir Y es lo que toca No tiene más ¿Vale? Lo tenemos hecho Vamos ahora para Bueno, iba a decir para casa Sí Vamos a casa Pero luego tengo que ir al líder A hacer la compra Y luego nos vemos en casa Con la comida Pues tendrá un amiento Y también ya de paso En este vídeo Os enseñaré el resto de comidas ¿Vale? Porque al final Como es una de las partes principales De mi día Las comidas Porque más allá de De entrenar, comer y trabajar No hago mucho más Pero bueno Os enseñaré el resto de comidas Y eso Vamos para casa A darnos una ducha Que doy ahora mismo asco O sea realmente No sé si se puede apreciar Pero Estoy sudando Por todos lados O sea Esto da Fija Madre mía Que asco Y estamos hablando De que es Casi octubre En fin No sé si me estáis oyendo Porque he dejado el micro ahí En el sofá El caso Que ahora nos vemos en casa Vale chicos Ahora ya Sí que sí tenemos La comida preparada Que bueno Como habéis visto En los otros días De un día en mi dieta Ahora mismo Son 150 gramos de arroz Casi 200 O sea 195 gramos de pechuga de pollo Enmarinada Del Lidl Una mezcla de verduras Que es la mezcla Para el sofrito Del Lidl también Y salsa de tomate Comida simple Básica Y voy a decir Clásica de culturismo Arroz, pollo y verdura O sea que Con un toque un poquito diferente Entre la salsa y demás Pero bueno Al final Comida clásica Lo de siempre chicos Esta es la comida más grande De mi día Por el fin y al cabo Ahora es cuando tengo más hambre Cuando para mí Tiene más sentido Meter la mayor carga De calorías del día Dado que es la comida Post-entrenamiento Vale Y es cuando más Lo necesito realmente Porque de aquí ya sabéis Que yo me siento ahí atrás Y el resto de mi día Es ahí sentado O sea no tengo Tengo prácticamente Un tipo de actividad física Sí, nada Vuestros objetivos Motivaros Inspiraros Y simplemente Que crezcamos todos juntos ¿Vale? Y que progresamos todos juntos Y que todos construyamos La mejor versión De nosotros mismos Y eso es lo que yo quiero Conseguir con Y eso es lo que yo quiero Que no se ni hablar Conseguir con Con todo lo que hago El ayudaros a conseguir Vuestra mejor versión Todo es por y para vosotros Que al fin y al cabo Sois los que me apoyáis Día sí y día también Y sois los que Bueno pues hacen que Que yo pueda vivir De lo que a mí De lo que a mí realmente Me apasiona Que es el fitness Y en ese sentido Yo estoy súper Súper agradecido con vosotros Y precisamente por eso Intento ponerle Tanto esfuerzo A todo ¿Vale? A todo Porque al fin y al cabo Insisto Todo lo que hago Va relacionado con vosotros Al final No es que yo tenga un trabajo Aparte de subir contenido De las asesorías Y demás No, no, no Yo me dedico 100% A crear contenido para vosotros A las asesorías Y a todo lo que he relacionado Con Bueno con el fitness Con vosotros Y con mi contenido Entonces una vez más Yo todo lo que hago Es por y para vosotros Y estoy súper agradecido De poder vivir de ello Y estoy súper agradecido Con vosotros Perdón De poder vivir de ello Porque sois los que realmente Hacen que eso sea posible ¿Vale? Vamos a tomar esto Y luego nos vamos allí A sentarnos Y a contaros Unas cuantas cositas Bueno chicos Estaré flipando Que os he dicho antes Que nos íbamos a Que os iba a contar unas cositas Después de comer Y ahora mismo Ya es de noche ¿Sabes? Son las 8 y media 8 y 26 de la tarde Bueno me he liado a currar Después de comer Y ya me he empalmado Con entrenamientos Después de Virtuales Perdón que no se ni hablar De estas horas Y se me ha ido la tarde Pero bueno En cualquier caso No quería terminar el día Ni el vídeo tampoco Sin antes Anunciaros Que era una de las cosas Que os quería contar Que tenemos de nuevo Asesorías disponibles Y esta vez Que es lo que más ilusión Me hace Dentro de mi app De entrenamiento Todo lo vais a tener ahí Vuestro plan de entrenamiento Personalizado Vuestro plan de nutrición Personalizado Vuestras herramientas Para el seguimiento De vuestro progreso Para subir fotos Métricas Todo Un chat privado Conmigo dentro de la propia app Todo, todo, todo Va a estar en la app Y va a ser una auténtica locura O sea Va a ser una pasada Tanto yo Como el equipo De entrenadores personales Como el equipo De nutricionistas Vamos a trabajar Codo a codo Para proporcionaros El plan Más personalizado posible Y para ayudaros A conseguir vuestros objetivos De la forma Más eficiente posible Más saludable posible Y más sostenible posible No sabéis de verdad La ilusión Que me hace Esto que os estoy contando Porque el poder proporcionado Es este servicio Y que esté todo condensado Dentro de una propia app Que al fin y al cabo Hoy en día Lo tenemos todo en el móvil Y tenerlo todo En la app Absolutamente todo Me parece Una auténtica locura Y estoy súper Súper ilusionado Chicos Tenéis el link Al formulario de solicitud Porque son plazas limitadas Como siempre Entonces tenéis el link Al formulario de la solicitud En la descripción Primer link En la descripción No sabéis las ganas Que tengo Chicos De ponerme a trabajar Con vosotros Con este nuevo servicio Para ayudaros Una vez más A conseguir vuestros objetivos A superaros Y a conseguir Vuestra mejor versión Chicos Ahora sí que sí Me callo A hacer la cena Y ahora hablamos Bueno chicos No me quiero enrollar mucho Que son ahora mismo Las 9 de la noche Aunque tenga más energía Que por la mañana Estoy a la vez También reventado Un día largo Un día larguito De estos de no parar Y mañana más todavía Porque encima Mañana no entreno Y aprovecharé Para trabajar más Y para dejar Más cosas hechas Y más de todo Y para editar este vídeo O sea que bueno Al fin y al cabo Se acabó el verano Estamos prácticamente Ya en octubre Hoy es Estoy grabando Hoy a día 20 ¿Qué? 21 ¿No? De septiembre 21 de septiembre Y toca ponerse las pilas Para terminar el año Lo mejor posible Tanto físicamente Como económicamente Como espiritualmente Como mentalmente El invierno Es la época Bueno a ver Realmente Todo el año Esa época de crecimiento Pero especialmente Esa época de crecimiento En invierno Aprovechad Chicos por favor Estos meses que quedan del año No para dejar las cosas ya Pues para enero Porque ya total Pues ya es octubre Ya sea caso en enero No Coño No seáis de ese tipo de gente No seáis del tipo de gente Que deja las cosas Para mañana Para mañana Para mañana De aquí un mes En enero Cuando termine el verano No A tomar por culo Esa gente De verdad Chicos Seis del tipo de gente Que decide actuar ya Que decide mejorar ya Y que decide ponerse las pilas Desde ya Y no esperar un cierto momento Para empezar a progresar Cuando lleguéis enero Podéis haber tenido O dos meses de excusas O dos meses O tres Perdón Tres meses de excusas O tres meses de resultados Que es lo que preferís vosotros Yo lo tengo muy claro Vosotros no lo sé Espero que también Lo tengáis igual de claro que yo En cuanto a la cena No tiene mucho misterio Realmente al revés Una cena bastante cutre Para que no nos vamos a engañar Bueno no sé si la podéis ver Desde ahí Yo creo que sí Bueno 180 gramos de lomo adobado Con verduras O sea no tiene más Es una mierda de cena Pero como os decía antes Últimamente por el tema del trabajo Estoy priorizando más El trabajo Y el hacer más cada día Más allá de las comidas O de cumplir con la mejor selección De alimentos O con las mejores comidas Porque me interesa más El tema del trabajo Que el tema de las comidas También Es uno de los motivos Por los que quizás No estoy tan definido A estas alturas de la definición Como a mí me gustaría Que al final Estamos casi en octubre Y yo en definición Desde después de Semana Santa ¿Vale? Son pues mayo, junio, julio Agosto Y cinco meses y medio Entonces ya para estas alturas Yo por lo general Después de cinco meses de déficit Ya suelo estar bastante definido En esta vez no es el caso Y es precisamente por eso Porque he tenido mucho trabajo Y he priorizado el trabajo Por encima de la definición No son excusas Son excusas Pero no son excusas Es decir No me estoy excusando Detrás del trabajo Sino que simplemente He priorizado el trabajo Por encima de la definición Y me da igual El no estar Lo definido que debería Porque he priorizado otras cosas Pero ahora ya Al igual que os decía antes Como os decía antes Que el invierno Es época de progresar Es época de darlo todo Y en la definición también A partir de ese momento Es cuando empiezan los cambios De verdad Y es cuando nos vamos A empezar a poner interesantes Chicos Me callo ya Que me da la sensación Que en este vídeo Lo único que he hecho Ha sido daros la vara Y daros la chapa Pero bueno También insisto En lo que os comentaba Al principio Me parece que es un buen Tipo de vídeo Para que me conozcáis Un poquito mejor Para hablar con vosotros Un poquito mejor Y quizás no de un tema En concreto De cómo crear Vuestro plan de entrenamiento Cómo calcular calorías Sino de Bueno Un poquito ya Más mi mentalidad Mi forma de pensar Mi forma de ser Mi día a día Y demás Ha sido un día Un poquito aburrido Para vosotros de ver Disculpadme Pero es que realmente La mayor parte de mis días Son así Intentaré traeros Más vídeos de este estilo Si os han gustado Que por favor Si os han gustado Decidmelo en los comentarios Para saberlo Intentaré traeros Más vídeos de este estilo Un poquito más entretenidos Haciendo más cosas Cuando tenga Pues yo que sé Cosas que hacer fuera Que si fisio No sé qué No sé cuántos Pero el Seamos sinceros El 90% de mis días Son aquí en casa Detrás de la pantalla Grabando contenido Para vosotros Editándolo Y haciendo los planes De asesorías Y cosas de la app Y todo ¿Vale? Pero bueno En cualquier caso chicos Una vez más Espero que os haya gustado el vídeo Espero que lo hayáis disfrutado No os olvidéis De unirnos a la familia Si todavía no lo habéis hecho Que por cierto Más de un 80% De los que me veis No estéis suscritos al canal ¿Qué os pasa? ¿Qué hacéis? Ahora Suscribíos ya Muchísimas gracias Si lo hacéis Y nos vemos En la próxima